Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus heridas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pusieron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la corona aguda, inclemente, que lastimo impía a tu frente, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Jesucristo Que tú crees en Jesucristo Sé que tú crees en Jesucristo Aunque tú crees en Jesucristo Aunque a veces siento Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz Que el mundo me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado Por la calle Caminando Entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Nada, 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 nada Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a Él Y que sólo a Él Le interesarán Él es más que un nido Para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti y en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tú eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y Salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí 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 Amor Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los sufrirá La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia del Rey No quiero vivir más Quiero que tú vivas Señor Quiero que tú vivas Señor En mí Ya no quiero vivir más Señor Quiero que tú vivas Señor Quiero que tú vivas Señor Quiero que tú vivas Señor Ya no quiero ser el mismo Adórale Adórale Y ya no quiero Adórale Y ya no quiero Adórale Y ya no quiero Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mi rodilla y le dije, Señor, tome el control de mi vida. Quiero ser un mejor padre, quiero ser el mejor esposo, el mejor amigo. A veces mostramos una cosa en los altares y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real, Dios quiere gente verdadera. Gente que viva lo que hable. Viva lo que canta. Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios. Hoy diga, Señor, es un caballo que no importa en su mundo. Dios quiere gente real, Dios quiere. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Como el control de mi vida. Porque sin ti, nada puedo ser. 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 Y ya no quiero ser. Y ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter, tener tu amor. Gracias Señor por la familia que te está, los hijos espirituales en los que te está. Gracias Señor por la familia que te está, los hijos espirituales en los que te está, los hijos espirituales en los que te está, los hijos espirituales en los que te está. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios. Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María. 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 Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María, 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 Ave María. Cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres la rosa más bella. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia, viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Tu presencia, fluyendo en mí. Descende, descende, descende espíritu. Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Amén. 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 Espíritu Santo. Te anhelamos. Te anhelamos. Te deseamos. Deseamos, precioso Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, rey de reyes, maravilloso. Oh, 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 Jesús, invocamos tu nombre, levantamos tu nombre, sobre Puerto Rico. Oh, 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 oh Todo poderoso, maravilloso, hoy te buscamos, hoy te seguimos, hoy declaramos salvación. Sobre Puerto Rico, sobre las naciones, hoy confesamos Jesucristo, es tu nombre, salvador, invencible, rey de reyes, poderoso, victorioso, Jesucristo. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Declaramos tu bendición. Sobre toda esta isla. Hoy confesamos que la sangre del Cordero está limpiando esta tierra de toda maldición. Jesucristo victorioso, Jesucristo salvador. Ven sobre Puerto Rico con tu bendición. Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo con el gozo de la salvación de Dios. Dios bendecimos este pueblo con el Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Jesucristo poderoso, Jesucristo victorioso, Invencible en batalla. Jesucristo Maravilloso Invencible Vencedor Jesucristo Te exaltamos Por los siglos Eres Rey Eres Rey Eres Rey Eres Rey Eres Rey Eres Rey De ayer En la vida En la vida No hemos llegado a este lugar Solo para cantar canciones que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar Para levantar un estandarte Un estandarte de adoración Erguir una columna directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión A favor de los hijos de Dios Y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar a decir Somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre Eterno Y con nuestra autoridad Llevaremos junto con Cristo Cautiva la cautividad Sobre esta nación Y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún no has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor No perdé la calma 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 ¿Qué es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, oh Señor. Señor, oh Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, 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 Ave Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cuando este mundo te persiga, y te sientas mal, solo piensa en Jesucristo, y te motivará, pues este mundo se encargó, te acusaron a Él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse, y te sientas mal, cuando tengas tus problemas, y quieras llorar, solo piensa en Jesucristo. Solo piensa en Jesucristo, y te consolará. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Jesús, nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que, que tú estás entre sus brazos, que tú crees en Jesucristo, que tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Jesús, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús, Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo, aunque a veces siento que mi mundo se acaba. Señor Jesús, sé que tú me das tu mano y me levantas. Porque tú me has amado hasta el extremo, Señor. Y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias Jesús, Amado mío, porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo Jesús con todo mi corazón. Cuando pases por problemas, recuerda bien, que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció. Jesús venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Dios venció y fue por amor. Señor Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús venció y fue por amor. Tú fuiste el crepúsculo mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoroso andar Las heridas Cristo no sufrió Sus brazos fueron cuna de sonrisa Y algodón Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño No supo Me separa Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo semilla de luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo Mujer 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 ¡Muha Mujer Mujer Me respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. 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 Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado 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 Enojado con mi hermano Como puedo llorar Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando este mundo te persiga y te sientas mal. Solo piensa en Jesucristo. Y te motivará. Pues este mundo se encargó. De acusarlo a Él. Así recuerdas el Evangelio. Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio. Jesús venció. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse. Y te sientas mal. Cuando tengas tus problemas. Y quieras llorar. Y quieras llorar. Solo piensa en Jesucristo. Y te consolará. Porque Él venció. Jesús venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por problemas recuerda que... Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Que tú crees en Jesús. Y no es imposible. Si tú crees en Cristo. Y no es imposible. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz Nada es imposible si tú crees en Él Porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento que mi mundo se acaba Sé que tú me das tu mano y me levantas Porque tú me has amado hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado Gracias Jesús, amado mío Porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás Te amo Jesús con todo mi corazón Cuando pases por problemas recuerda bien Que tú estás entre sus brazos y seguro estás Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz Nada es imposible si tú crees en Él Porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Cómo no cantarte, oh María 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 Cerejida madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Cerejida madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Cuentamos ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que lo sufribe. El mayor fuerte. La familia quiere formar Dios en un muerte. Tu familia. La familia para me en el rey. Yo no quiero vivir más. Quiero que tú vivas, Señor. Todo mal control de mi vida. Todo mal control de mi vida. Porque sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más, quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser el mismo, dile. Ya no quiero ser el mismo. Adórale. Díselo. Quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú. Díselo. Díselo. Quiero ser como tú. Tener tu carácter. Tener tu amor. Tener tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Tener tu carácter. Tener tu amor. Tener tu amor. Esa noche he doblado mi rodilla y le dije, Señor, tome el control de mi vida. Quiero ser un mejor padre. Quiero ser el mejor esposo. El mejor amigo. A veces mostramos una cosa en los altares. Y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real. Dios quiere gente verdadera. Gente que viva lo que hable. Viva lo que canta. Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios. Hoy diga, Señor, es mi carácter. Por favor, en su mundo. Dijo que quiero en Dios. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas desde mí. Tome el control de mi vida. Tome el control de mi vida. Porque sin ti nada puedo ser. Porque sin ti nada puedo ser. Porque sin ti nada puedo ser. Ya no quiero vivir más yo. Con el control de mi vida. Quiero que tú vivas desde mí. Tome el control de mi vida. Porque sin ti nada puedo ser. Porque sin ti nada puedo ser. Y ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo. Y ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Y ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo. Tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Gracias Señor por la familia que te está, los hijos espirituales en los que te está. Iglesia, Cristo de Perú a las naciones allá por el Señor. Amados hijos, esforcémonos y que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entrega de tu matrimonio a Dios. Eres un Dios de nuestra oración. Gracias. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz, tu hijo Jesús. Creció el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño, los ojos me separan. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz, tu hijo Jesús. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz, tu hijo semilla de luz. De este triste atardecer, tu fuiste el crepúsculo, mujer. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, 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 santo Santo eres tú Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir muy dentro de mi corazón Me gustan, me gustan, me gustan Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Me gustan, me gustan, me gustan Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Hoy declaramos salvación sobre Puerto Rico Sobre las naciones Hoy confesamos Jesucristo Es tu nombre, salvador, invencible, rey de reyes, poderoso, victorioso, Jesucristo No puedo vivir sin tu presencia 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 Declaramos tu presencia Declaramos tu bendición Sobre toda esta isla Hoy confesamos que la sangre del Cordero Está limpiando esta tierra De toda esta isla De toda maldición Jesucristo victorioso Jesucristo salvador Ven sobre Puerto Rico Con tu bendición Hoy bendecimos esta tierra Bendecimos este pueblo Con el gozo de la salvación de Dios Rey de reyes Señor de señores Jesucristo Jesucristo Poderoso Jesucristo Jesucristo Victorioso Invencible En batalla Jesucristo Jesucristo Maravilloso Invencible Vencedor Vencedor Jesucristo 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 Te exaltamos Jesucristo Por los siglos Por los siglos Por los siglos Eres Rey Eres Rey Yres Rey Yres Rey Yres Rey Yres Rey No hemos llegado a este lugar solo para cantar canciones que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte Un estandarte de adoración Erguir una columna directa a la eternidad de Dios diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar a decir somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre Eterno Y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor sé que aún no has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!